Empezando a soñar despierto Quise ver lo que era correcto Nuestro futuro era aún muy incierto No presagie lo que venía Pues mi arrogancia destruiría Todo lo que formamos juntos aquel día Yo no quise ver lo que tenía enfrente Y tú entre lágrimas no querías un adiós Y ahora solo hay confusión Me duele tanto el corazón En escuchar cuando me pedías más comprensión Fue injusto seguir Ya no sentía nada por ti Te haría más daño con mentir Y tú no mereces llorar por mí No llores más por amor Estar solo es lo mejor Ahora lo tengo claro en mi enfermo corazón Te pido disculpas por favor Espero que no quede rencor Yo empecé a fallar No quise ver la realidad Que poco a poco lo nuestro empezaba a terminar Mil razones fueron a darse En nuestro oscuro y frío amor Olvida los recuerdos y en tu corazón Quémalo en cenizas hasta que salga el sol Y yo no quise ver lo que tenía enfrente Y tú entre lágrimas no querías un adiós Y ahora solo hay confusión Me duele tanto el corazón De no escuchar cuando me pedías más comprensión Fue injusto seguir Ya no sentía nada por ti Te haría más daño con mentir Y tú no mereces llorar por mí No llores más por amor Estar solo es lo mejor Ahora lo tengo claro en mi enfermo corazón Te pido disculpas por favor Y una lágrima te doy En fuente no un par de dos Aprenda fuerte por favor Amor, amor Fue injusto seguir Ya no sentía nada por ti Te haría más daño con mentir Y tú no mereces llorar por mí No llores más por amor Estar solo es lo mejor Ahora lo tengo claro en mi enfermo corazón Te pido disculpas por favor Espero que no quede rencor Te haría más daño con mentir Te haría más daño con mentir Te haría más daño con mentir